¡Hola, hola, holis, holis, majelomers! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de Soy Majela, el talk show, el programa propio, único, de la astróloga número uno de Mila Gespain, Majela Tauro. Gracias por estar de ese otro lado de la pantalla, una vez más, muy contentos en la producción con la repercusión que está teniendo el programa. Esperamos que siga así, recuerden, es muy importante suscribirse a este canal de YouTube que es el de mi sobrino, Seba Stand Up, que es donde se están subiendo todos los capítulos, todos los episodios con las diferentes entrevistas que le vamos a estar diciendo a diferentes personalidades de nuestro país. Y si quieren activen la campanita, así cuando Seba sube un video, le suena y pueden ir directo a verlo. ¿Qué decirles de la entrevistada de hoy? Me da mucha alegría que esté acá, pero a la vez me da un poquito de tristeza, porque claro, yo le vengo a usurpar su lugar. Este estudio que ustedes están viendo, ella es la dueña, pero bueno, lo dejó y es como es el dicho, el que se vaya de Villa, cuchillo de palo. Así que, señoras y señores, para mí es un placer recibir en su ex estudio, con sus ex compañeros y camarógrafos, a la queridísima, por ellos, Andrea Andi Vila. En mi programa, en mi butaca. Este era mi sillón. Era. Esta era mi mesa. Acá hacía clic, o sea, atrás hacía clic, lo tapaste y todo. Dejá un poquito para la demás. Y sos la dueña de Canal 4, prácticamente. Fos tremenda vos. Ya está cuando el programa se viene en cualquier momento otro, pará un poquito. No, gracias por estar acá. Ay, gracias a vos divina. Divina vos, radiante, como siempre, no tenés mi rubio, pero igual estás muy lindo. La verdad que las piernas, ¿Viste lo que es? Lo que estoy pidiendo disculpas es porque viva a depilarme antes de venir para acá. Ay, pero ni lo noté. No se nota para nada. A Mabel, mi depiladora se cayó cocinando, se rebaló con el aceite, se rompió el coxis. Te mando un besito a Mabel, que esté pronta a recuperación y bueno, yo me depilaré cuando pueda. Andy, no, gracias por estar acá, por hacerte este huequito con tu modo avión que está siempre volando por ahí. Yo prefiero el modo vibrador, pero bueno, vota con el modo avión, es complejo tenerte acá por este país. Hablando de viaje, de aeropuerto, ¿cómo lleva la abstinencia? Vamos a empezar tranquila. La abstinencia. Son muchos días, lejos de tu novio. Bien, muy bien. Bien, ahí te vemos. Estás medio zarpada. Muy bien, vamos a arrancar tranquila. Muy bien, muy bien, muy contenta. Fue un partido difícil. Bueno, dejamos toda la cancha. Dejamos toda la cancha. Igual dejamos la verdad. Hoy día con la tecnología es una papa. Hoy día con el FaceTime se pueden hacer cositas. No, hay que tener mucho cuidado. No, pero el FaceTime no queda grabado. Vos tenés un video prohibido. ¿Vos tenés un video prohibido? Tengo un celular en un Nokia 1100 con el carnicero. ¿Y dónde está? Y nada. ¿Dónde está ese Nokia 1100? Y está guardado, porque fue un día que estaba carísimo el asado y bueno, de alguna forma podemos arreglar. Me dijo Raúl, el carnicero. Dije, bueno, vamos para la cámara, la de frío, porque así habría que ir a ver a la cámara, no pasa nada. Y dejó escondido el celular y dije, ¿vos lo llevas a subir? Y yo agarro el cuchillo ese afilado que tenés y te dejo los dos. ¿Viste que la maquinista la que tiene? Agarra un testículo, el otro y... Por favor. Perdón, perdón. Pero nada. No, pero igual, te doy un consejo, no te filmes. Hablando del programa, de uno de ellos, porque tenés tantos, de modo avión, que viajás mucho, hubo un poquito de polémica tras los primeros programas, porque ahí se le ve mucho el agora, se le ve mucho el bikini. Es una playa, pero es un idiota. ¿Qué querés que vaya? ¿De campera, botas y pilo de lluvia? Infeliz. Contanos un poquito. Y a mí me encanta usar bikini. ¿Qué querés que haga? Y con lo buena que está, yo haría lo mismo. Lo pasa que yo uso mayantera. ¿Vos usas mayantera? Es muy sexy la mayantera. Y ahora se volvió trendis, ¿no? Menos es más, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Cómo es? ¿Trendis, no? ¿Te dices? Trendis cool. Mirá, ahí estás más o menos con una cosa. Claro, ahora sí, menos mal. Bueno, a mí me gusta el bikini y si voy a la playa y tengo calor, más, ¿no? Imaginate. Es que es la envidia de la gente, ¿verdad? No, bueno, puede haber de tú un poco, ¿no? Puede haber de tú un poco, me parece que también lo que pasa. Ay, disculpame. Un poquito menos de ruido, más que no, por favor. No estás acostumbrada. Vos que estuviste 10 años acá metida, yo voy un par de semanas, ¿ok? Estás microfoniada todo el tiempo, aunque hable yo. Vos estás microfoniada. Pensé que estabas muteada. Si el sonidista es un inepto, no es culpa mía. No, bueno, ¿qué me estás diciendo? Lo de la envidia. Sí, ¿qué pasó ahí con? Ay, ay, mucho bikini, pero... Me sorprendió, Magela, ¿verdad? ¿Qué querés que te diga? Soy hipócrita la gente, de verdad. Me sorprendió, pero después, hablando, uno también tiene que reconocer y aprender de... Está muy larga la respuesta, gracias. Vamos con otra. No me interesa la respuesta. Pero bueno, me pongo profunda. Pero no me interesa la profundidad. Profunda. Acá los tiempos los manejo yo. Bueno. Vos te fuiste y ahora los tiempos los manejo yo. No está bien. Cuando vos entrevistabas los tiempos, ay, lo que hice, ande, lo que hice. Bueno, pero no me dejas contestarte nada. Al final, ¿qué tipo de entrevista es? Sí, contestás. Cuando a mí me parece que ya dejás la respuesta, pasamos a otra. Bueno, perfecto. Porque es así. Cambiando un poquito de temática, de viajes, a la hora del equipaje, el tamaño del bulto, ¿importa? Sí, y siempre me rebotan. Ah, y siempre te... Siempre me rebotan porque siempre pesa más de lo que se permite. Igual creo que no entiendes la meta. Es una... Es rubia lo que... No, soy muy rápida y te la doy vuelta enseguida. Ah, entonces tendríamos que decir que el tamaño del bulto importa. Muy bien. Fuiste a la escuela número 80 con mi sobrino, Seba González. O sea, que lo conocés desde... Cuántas cosas, Seba González. Y vos siempre fuiste linda así, siempre chiquita y el pelotudo de chiquito o de chiquito era menos pelotudo que ahora? Él siempre fue pelotudo. Pero pelotudo, pelotudo. Estamos de confianza, no nos están mirando. Desde que nació. Él pensaba que era talle S porque se llama Sebastián. ¿Entendés que es un idiota? ¿Me entendés? No, no me asombra. Marcelo, el hermano de la talle S me dijo, ah, es por el hombre. Ahora, él estaba enamorado de mi mejor amiga, ¿sabías? Ah, no de vos. ¿No te contó esa historia? No me contó, es muy reservado. No, de mí era mi mejor amigo que estaba enamorado de mi mejor amiga. O sea, yo estaba en el medio, era como la Cupido, ¿entendés? Claro. En ese momento. Y yo estaba... Perdón. No coman lenteja, no coman lenteja. Qué asco. Perdón, eso lo editamos después. Imagina, cuando yo siento que estoy empezando a contar algo de mi vida que me parece interesante, vos me interrumpís siempre. Te pido culpa. ¿Nadie le explica cómo se hace una entrevista a esta mujer? Andy, sentí un ardor en el esófago y me subió, no lo pude conter. Perdón, Messi, ¿verdad? ¿Vos eras como el Cupido de la pareja? Yo le... ¿Qué está pasando? Por favor, gente. Así yo no puedo seguir. Si la entrevistada no respeta a la entrevistada. Si los compañeros que están mal atrás de cámara. Williams, por favor, Williams. Todo bien, no soy Julio Alonso. No te llevo a Río de Janeiro, pero ubicate. Hay una invitada de segundo nivel. Está clarísimo que no sos Julio Alonso, igual. No tenés que... No finas en las termas de Guaybillú. Entonces... No, te estaba diciendo que yo era la Cupido y además yo estaba enamorada de tu mejor amigo. Perdón, del mejor amigo de tu sobrino. Ay, era como un poliamor ahí... Era un poliamor sin concreto. No se concretó nada. Era un poliamor desde la niñez. Nunca hubo orgía, nada, nada. No. Juego la botella. Fuimos a Belo Horizonte. ¿Y ahí pintó algo? No, ahí no pintó nada. Ahí tu sobrino se dio cuenta que capaz en una de esas le gustaba yo. ¿Cómo? Y no la mejor amiga. ¿Después de seis años de escuela el tarado se dio cuenta el último día? El último día. No, ¿y qué te dijo? Y me dijo a mí, me miró un día, aparte de yo, me imaginaba, te re chiquita, re genua. Claro, estamos hablando de 12 años. 12 años. Me miró y me dijo, yo soy un pelotudo, así, tenía 12 años. Yo soy un pelotudo, estuve seis años. Trae Martina y me doy cuenta que vos sos más linda. Así me dijo. Ay, ¿fue así con esas palabras? No, bueno, ¿cómo fue? No me acuerdo. ¿Qué te contó a vos? A mí me dijo que te vio subiendo la playa de calza y te dijo, pero... Yo así no puedo. Si no van a respetar la profundidad. Que te vio subiendo y dijo, pero... Magela, por favor. Qué linda, qué tremenda cola. Y que ahí fue cuando se dio cuenta, pero después no se vieron más. La vida los separó. No, a los 12 años no te fijás en esas cosas. Y mi sobrino, ya a los 12 años, se hiló Colombre una vez, imagínate. Así que nada, mejor no debemos más detalles. En el trabajo, en el bonde, mucha gente ve los contenidos, incluso está viendo este programa en silencio. Por eso, para incentivarlos a subir el volumen, tengo ganas de que vos digas una frase bien ponémica y la producción la va a poner en un zócalo acá abajo. Entonces, toda la gente que esté viendo en silencio va a decir, pa, miren lo que dijo Lan. Va a ponerle, subir, 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 para ver qué es lo que está diciendo. Entonces, yo te preparé una frase. Vos la frase la tenés que decir y tenés que poner cara en circunstancias. Ah, es más fácil. A la cámara en Italia. No, no. ¿Querés decirle una voz polémica? No, no, no. No te tengo fe. No, dale, más. Me mirás al camarógrafo sexy italiano, que es de Avenida Italia, y vos tenés que decir con cara de circunstancia, soy la mujer más linda del Uruguay, el resto no me llega ni a los tobillos. Soy la mujer más linda del Uruguay, el resto no me llega ni a los tobillos. ¡Perfecto! ¡Me encantó! ¡Se me sobreimprime, corten! ¡Perfecto! Subo este pedacito solo, etiqueto a todas, a la Gela Fernández, a la Martina Graff, te armo un revuelo bárbaro y soy trending topics. Hashtag soy Magela, me encantó. Bueno, y vamos a ver qué es lo que dicen los astros sobre tu futuro, según las cartas de truco, porque las otras cartas las tira cualquiera. La Dudu Vico Esquirru, todas esas chilenas. Bueno, empezamos con la primera. Y... Comodín. ¿Qué me puede tocar? ¿Quién es el comodín en tu vida? Esa persona que cuando precisás, cuando estás con la soga en el cuello, cuando estás con una espada entre la pared, te salva. Mis padres. ¿Tus padres? Sí. ¿Cómo te llaman? Héctor y Ana. ¿Está bueno el Héctor? Porque si tiene tus ojos, yo le doy. Yo con pelo negro y pelo corto negro. Héctor, ¿cómo te da? Estoy igual. Después que termine yo le pasar tu... No, pero igual le sigue con mi madre. Está felizmente casado. ¿Hace cuántos años? Está muy felizmente casado. ¿Cuántos años? No toques a mi padre porque te reviento. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No toques a mi padre. Muy lejos de mi padre. No quiero para mi padre una mujer como vos. Ay, ¿no sería de más que sea tu madrastra? ¡Me encantaría! ¡No, no! ¡Por favor! ¡Me encantaría! ¡Me encanta! ¡Ay, te queremos! Te queremos. Imagínate, no te la podés bilir. Imagínate en la comida, tipo... Andy, venía a comer, no te llamo más. Y yo, tipo, tu madrastra. Ay, me encantó. Seguro no tenés nada que hacer con mi padre. No le gusta la astrología, no le gustan las rubias. Pero madrastra buena gona, ¿no? No, no tenés nada que hacer con mi padre. Vos misma lo dijiste. Están casados hace muchos años. Felizmente, no hay manera. Felizmente, en muchos años no van de la mano. Son antagónicos. Si ya compraste los 5 años de casado, ya están buscando algo de una carne más magra, más sexy. Incluso me despilo, si querés, Héctor. Así que, esto, mirá, tuya, Héctor. ¿Querés que te invente la respuesta o querés que te sea sincera? A mí no me interesa la sinceridad. La sinceridad no vende. Acá lo que vende es el morbo, la mentira, el conflicto. Eso vende. ¿Cómo se nota que no sabés de televisión? Por algo te echaron de acá en el bocino. Totalmente. A ver, el lobo se rió porque fue el lobo el que tiró la ría, ¿sabés? Obvio, obvio. Habló con el Chola y ahí te cocinaron en dos panes, fueron ellos. Obvio, obvio. Querían que uniera Martina Graff acá, querían que estuviera, ¿viste? Pero al final terminaste vos. Y al final terminé yo, le salió el culo por la recontra culata. Bueno, a la viva porque te levanto el coreografa. Choli, tranqui, es un chiste. Muy bien, así me gusta. ¡Cállate! ¡Es televisión, Choli, tranquilo! Esa sigue siendo mi familia. Qué va, sé, sos como la oveja negra de la familia. Vamos con la última carta, a ver, por ejemplo, esta carta, agarro similar y dos de oro, dos de oro. Te cuento porque si viene una noticia que te va a dejar así, pongo el dos de oro, esos ojos hermosos, como es, de ojos, de lentes de contacto que tenés puesto, divinos, te van a quedar. No son lentes de contacto. Son lentes de contacto. No son lentes de contacto. Y todos sabemos que ese pelo es falso. No seas envidiosa, Matela. Matela, no seas envidiosa. Mirá lo que es ese pelo, tironeate el tuyo, ahora si queda más fino. Mirá, mirá cómo se le mueve. Mirá, el mío no se mueve. Mirá. Completamente falso. Como todo lo que ven. Esos ojos no son los de ella. Son míos. Porque a mí, yo la conozco sin maquillaje. Mirá, si vos ves a Héctor, sabés que son míos porque son los mismos que tiene mi padre. Mi padre tampoco usa lentes de contacto. Entonces, luz, cámara y decime stop cuando quieras que yo falte. Bien. ¡Stop! ¡No, ni empecé! Bueno, pero mirá, cambié. Pero razoná, si yo empiezo a mover, no tiene sentido el juego. Pero son minutos de televisión. No pasa nada. ¿Sabés los auspiciantes que tengo? Es más, vas a pasar a uno de ellos. Demora. Fábrica de pasta, lo de Janet. Ahora aprovechá la promo de verano y con la compra de 480 ravioles te regalamos 20. Sí, escuchaste bien. 500 ravioles al precio de 480. Ahora también ravioles dulces. Probá nuestra variedad de ravioles de dulce de leche o membrillo. ¿Tenías sponsor con pareja de patas? ¡Qué asco! ¡Qué asco lo que estás emocionando! No me tienes abajo el sponsor. No quiero. ¿Sabés cómo queda con una caluz, un radial de membrillo? ¡Ay! Entonces, sigamos. Decime stop cuando quieras. Stop. ¡Nariz! 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 Es una de las tantas operaciones que tenés hechas. ¡Contale! Sabía que iba a ir por ahí. No, ni nunca más. Bien de envidioso. Por eso es una traja del principio. Porque después cuando veas ni iba a querer venir. Contanos, la nariz no la tenés operada, ¿verdad? No. No. Y esperamos que solamente hubo una operación ahí, ¿verdad? Solamente. Sola una que estuvo muy bien aplicada. Sí. Es más, se hizo público porque hubo un mono pereira que la hizo pública en desayunos informales. Mentira. Mentira que no... No, ya sabía todo el mundo. No, no sabía todo el mundo. Y vos, el mono pereira, el primer programa, hizo un comentario y la gente me empezó a preguntar. Sí. Y gracias a ese comentario nunca más te preguntaron, nunca más te jodieron. ¡Ajá! Aquí viene el mono medio lleno, no el mono medio vacío, chiquita. Bien. Después, lo que sí te voy a pedir en un momento, porque yo soy viste. ¿De qué? De chaca, de ensalada de fruta, todos los limones. Sí, cómo no. Andy, mira, la verdad es que ha sido, pero mirá, un placer para mí y para mis seis viejas que me están mirando del otro lado que hayas venido a esto que es Soy... Mirá lo que te ponemos la placa de gracias, Andy. Y gracias por estar acá en Soy Magella. Esperamos que la hayas pasado muy, pero muy lindo. La pasé espectacular. La verdad, muchas gracias por la invitación. Y nada, te deseo mucho éxito. La verdad que sí. Estoy como que entro como en sintonía contigo. Como un poco pajuta, ¿no? Hay feelings, hay feelings. Hay un poco de falsedad, me parece. No, somos mujeres, no somos falsas. Para nada, para nada. Para nada, la celulitis de la pierna. Bueno, te quiero agradecer de vuelta. Me siento como en casa, así que gracias porque... Yo también me siento como en casa. Sí, pero... Y no por vos. No por vos. No por vos. Así que gracias por estar acá. Gracias a vos. Y vamos a brindar con uno de nuestros sponsors que es Agua tu tiempo. ¿Tu novio te está complicado? ¿No sabe qué hacer? Decirle que se tome un tiempo. Ahora también, sabor a guarras. Y mirá lo que es este sabor a guarras que te limpia todo lo que es. Probado. Es el que paga. Así que toma un traguito de aguarras. Toma. Gracias por haber venido. Y nos vemos en cualquier momento con una nueva entrega de Soy Magela. El talk show de Magela Tauro. No te aboques. No me podés interrumpir el copete. Perdón. Perdón. No te invito nunca más. A los 500 programas no vas a venir. Magela Tauro. La astróloga número uno de Village Spain. Suscríbanse a este canal de YouTube para poder ver los episodios anteriores. Estuvo bueno, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja!